Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds. Antonio del Rosal, redactor de Agrodifusión. La agricultura bien contada. Buenos días y bienvenidos a AgroRadio. Arrancamos un nuevo espacio con contenido e información agrícola. Soy Antonio del Rosal y ahora en Agroinformación vamos a hablar de las jornadas de Cuatermelón que ha organizado Semillas Frito, que tendrán lugar el día 14, 15 y 16 de mayo. Para conocer más detalles sobre esto, tenemos con nosotros a Miguel Fernández, técnico de Semillas Frito. ¿Qué tal Miguel? Muy buenas. Hola, buenos días Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo está yendo esa organización de las jornadas? Si no me equivoco van a ser los días 14, 15 y 16 de mayo. ¿Cuál sería un poco el horario y la ubicación del sitio para que nuestros oyentes puedan estar al día sobre ello? Muy bien, pues mira, la organización va bastante bien. Ha sido un poco complicado porque introducí en un mismo invernadero tantas tipologías de melón diferentes y tantas con sandía incluso, buscando una coincidencia en la floración de todo para meter colmenas. Es complicado y más con la privada que hemos tenido en Almería, pero estamos muy contentos de los resultados y es interesante que pasen por eso. Os digo, la finca está en el paraje de Cabriles, ubicada justo debajo del COPUS, del Centro Comercial COPUS. Y a través de las cooperativas, de acciones de exportación, de suministros, de semilleros, haremos llegar a los agricultores y a todas las personas interesadas en asistir una invitación en la cual hay un enlace que te lleva directamente a la finca. Estas jornadas están orientadas de manera que en un periodo de corto de tiempo, digamos 20 minutos, media hora, cualquier persona que vea, que llegue, puede ver en campo todo nuestro catálogo variedal de melón y sandía comparado con los testigos de la competencia. Siempre es mucho mejor ver las variedades in situ que mostrarlas en un documento donde veas una foto y veas un texto que te explique cómo es. Yo creo que es muy interesante que paséis por allí, además de todo el tema relacionado con el campo y con nuestras variedades, hay otro tipo de eventos, habrá algún juego, habrá novedades, habrá alternativas para que la gente disfrute un poco con nosotros de un tiempo fuera del invernadero. Y Miguel, de las variedades que me estaba mencionando, tanto de melón como de sandía, no sé si tenéis dentro de esas variedades alguna novedad o algún lanzamiento nuevo, algún tipo nuevo, sobre todo alguna variedad que tú quieras destacar y que va a ser un poco el centro de atención de estas jornadas. Pues sí, Antonio, mira, me gustaría decir primero que es un evento novedoso en Almería por el formato porque nunca se ha hecho nada igual y no se ha hecho nada igual por dos motivos. El primero es que es muy difícil coincidir, hay que buscar la fecha de plantación de todas las variedades, las tempranas estarán puestas un poquito tarde, las tardías un poquito temprano, buscando coincidencia de la floración para el cuajo y en esto tengo que darle la gracia a la agricultora, a don Gabriel Escobar, que en UCRAP, la verdad que ha hecho un trabajo excelente, apoyado por nosotros pero el mérito es suyo. Y en segundo lugar porque no hay ninguna empresa que tenga un catálogo tan extenso de melón y de sandía como para poder hacer un evento así. En las jornadas podremos ver melón de galia, melón de cantaluz, melón amarillo, melón piel de sapo, especialidades tipo huevo de dinosaurio, tipo blanco para Portugal y sandía. Nosotros nos vamos a centrar en todo nuestro catálogo pero como tú bien has dicho hay que poner el foco en algo. El foco este año está puesto en un cantaluz para el segmento medio tardío ubicado, digamos, a nuestro segmento, a nuestro melón mojaca, a nuestro mejor melón jacobo, con tolerancia a oídos y el gen de resistencia a pulgón que funciona muy bien, con muy buena planta, con muy buenos frutos. Y aquí mostraremos su nombre, sus características y se podrá ver en campo cómo mejora las variedades actuales del mercado, tanto nuestras como de la competencia. Otro foco que vamos a poner importante es en nuestro melón piel de sapo, callejón, que hemos tenido una jornada estos días atrás, donde hemos tenido ninguna respuesta por parte del agricultor y por parte de los marquistas. Y fundamentalmente también queremos poner el foco en una sandía. Una variedad de sandía triploide, rayada, para el segmento de invernadero de Almería, con muy buena calidad interna, con muy buena forma, con un cierre epistilar pequeño. La sandía va a sorprender a todo el mundo porque quien la ha visto le encanta, los agricultores que la han probado le encantan. Y es una de las mayores apuestas que tenemos nosotros de cara a un futuro cercano. A partir de ahí, la visita tiene un recorrido concreto en el cual las personas puedan llevar su catálogo en mano, puedan preguntarnos las dudas que les salgan sobre cualquier tipo de variedad, puedan preguntarnos comparativas con la competencia. Nosotros explicaremos lo que le vemos de ventaja a nuestro material, explicaremos qué aportamos, no solo con respecto al mercado, sino también con el consumidor o con el supermercado final. La información es muy completa de todo, el esfuerzo que ha hecho el equipo de Almería es importante y yo creo que las conclusiones finales por parte de la visita van a ser muy positivas. Por lo que me comenta Miguel, no solo os centráis en lo que es en el fruto, en el cultivo en sí de la sandía del melón, de las variedades, sino también todo lo que alberga alrededor en todo el proceso. Eso es síntoma de que de la necesidad, me refiero de la necesidad y sobre todo de las exigencias de los agricultores, que obviamente siendo aquí en Almería la huerta de Europa, pues las exigencias cada vez son mayores por parte de los agricultores y las soluciones que vosotros proponéis y lo que ofrecéis de un nivel mayor también. Sí, mira, porque desde el Departamento de Investigación y Desarrollo, unido con el Departamento Comercial, de un tiempo a esta parte, de hace unos años, ya bastantes años, estamos trabajando, estamos escuchando mucho a todos los actores de la cadena, ya sean comerciales ahora, comerciales, a los departamentos técnicos de calidad, a las personas de los supermercados. Y al final te das cuenta que una variedad que se desarrolla para el invernadero de Almería tiene que ser rentable para todos los actores de la cadena, tiene que ser rentable para el agricultor por su producción y por su cosecha, por su porcentaje de aprovechamiento de frutos, tiene que ser rentable para quien lo comercializa, para que no haya de arcamación en destino, tiene que ser importante para el supermercado, para que tenga una buena cosecha y un buen aguante, y sobre todo para el consumidor, porque tenga que tener, en el caso de melón y sandía, muy buen sabor. A partir de ahí, cuando nosotros expliquemos la variedad, va a tener un pequeño texto donde se explica desde nuestro punto de vista qué aportamos o qué mejoras podemos aportar a cada persona interesada de la cadena, desde el agricultor, desde la comercializadora, desde el cliente final y desde el supermercado. Al final, nos damos cuenta de que el material que desarrollamos en Almería tiene que valer para todo el mundo y tiene que dejar a todo el mundo contento. Y eso es lo que tratamos de hacer con las variedades nuestras, y por ese mismo motivo estamos teniendo últimamente un muy buen porcentaje de plantaciones en campo con nuestras variedades de melón y sandía. Pues Miguel Fernández, técnico de Semillas, muchísimas gracias por tu tiempo y por atendernos en Auro Radio, y sobre todo que vaya lo mejor posible esta jornada y que lo disfrutéis al máximo. Ya estaremos pendientes para hablar con vosotros de nuevo y ver cómo ha transcurrido esta jornada del Watermelon, que recordamos que van a ser el 14, 15 y 16 de mayo. Muchas gracias, Antonio, por darme la posibilidad de explicar qué es lo que queremos mostrar al campo. Desde aquí le gustaría invitar a todos los agricultores, a todas las personas relacionadas con nuestro sector, desde la prensa, comerciales, presidentes de cooperativas, que pasen por allí, que vean el evento que es muy interesante, que nos pregunten cualquier duda que tengan, que nos cuenten sus experiencias, qué es lo que necesitan con sus productos, qué problemas tienen, y aquí de ahí, entre todos, intentaremos buscar una solución común a los problemas de albería. Que hacemos las cosas muy bien, pero siempre tenemos que tender a mejorar. Muchas gracias por darme la posibilidad de explicarme en este programa. Pues lo dicho, Miguel, gracias a ti, gracias a Semillas Fito, y que tenga un buen día. Un saludo. Un saludo, Antonio. Un buen día. Ya sabes que puedes seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook o en la web agrodifusión.es. En el control de sonido ha estado María Cantos, al micrófono, este que les habla, Antonio del Rosal. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería, en Surseeds, tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds.